Hola, hola, mujer próspera. El día de hoy es el día 14 del reto Gratitud y nos dice que tengas un día mágico. Deepak Chopra, médico y escritor. Las intenciones condensadas en las palabras encierran un poder mágico. Dice, para ver y experimentar el día más mágico de tu vida, puedes dar gracias por todo el día antes de vivirlo. Para que tengas un día mágico, simplemente piensa en los planes para el día y di la palabra gracias para la resolución de cada uno antes de haberla vivido. Es lo más sencillo, solo requiere unos minutos, pero pueda marcar la gran diferencia en tu día. Dar las gracias de antemano por tu día creará un día mágico a través de la ley de la atracción. Cuando das gracias por tener buenas experiencias en tu vida, has de recibir más experiencias de ellas. Entonces, recuerda leer todo lo que dice en este libro y nos vamos al ejercicio número 14. Que tengas un día mágico de antemano. Ya tienes tu cuaderno y escribe los 10 agradecimientos. Y exactamente el día de hoy, ¿qué nos dice Ronda Birner? Nos dice, por la mañana revisa mentalmente tus planes para el día y la noche. Hasta la hora de irte a la cama. Con cada plan nuevo acontecimiento, di la palabra mágica, gracias, porque ha ido bien. Imagina que dices gracias al final del día y estás inmensamente agradecido porque ha salido a la perfección. Cuando hayas terminado, dé las gracias por todos los planes que te ha salido maravillosamente bien. En el día de hoy termina el ejercicio mágico diciendo, y gracias por las cosas que voy a recibir hoy. Y tu piedra mágica, agradezca por lo hermoso que te ha pasado el día de hoy. ¿Sí? Y recuerda nuestras tres acciones. Comparte el link de Telegram, comparte y postea el ejercicio del día de hoy en tu Facebook y etiqueta el hashtag Mujeres Prósperas, etiqueta la comunidad. Y tercero y el más importante, siéntate realmente agradecido por todo lo que tienes en tu vida. Y nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!